... Con respecto a Riquelme es muy respetuoso, él siempre lo declara, siempre lo escucho. Por ahí la declaración hay que interpretarla bien, siempre habla de fútbol, nosotros también hablamos bien de él porque es un gran jugador, ha conseguido todo con Boca. Sí, tengo mucho respeto con él, pero seguramente hay que evaluar bien en este último periodo, en este último periodo con la vuelta de Bianchi y la vuelta nuestra, todo lo que ha pasado. Y eso tenemos que valorar, nosotros estamos muy contentos, la gente también está contenta, a pesar que él dijo que no está contenta y yo la veo muy contenta la gente de Riquelme. Y como Bianchi y varios de los jugadores que tienen ellos saben lo que es jugar en la cancha de River, que no es fácil, y más con el público nuestro, prácticamente todo el público nuestro. Con respecto al árbitro... Y mientras que no sea Delfino estamos todos bien, gente. Así que está todo bien, seguramente vamos a... Lo digo de buena onda, ¿eh? Lo digo de buena onda, no lo interpreten mal porque si no, pobre Delfino, ¿qué le va a hacer? Pero la vez que me tocó dirigir, me expulsó. Entonces, no, seguramente le vamos a desear lo mejor. Los clásicos se juegan, creo que se juega tanto dentro, de fuera de la cancha y dentro, en los medios. Hay que saberlo interpretar, es un partido importante para los dos equipos, así que seguramente que gane el mejor. El equipo lo tenemos, está intencionado de jugar, de ir a buscarlo, de tratar de presionarlo. Ellos seguramente también tienen sus cosas importantes, tiene a Riquelme, tiene Gabo, tiene jugadores importantes. Creo que los dos equipos... Si se proponen, los dos equipos van a hacer un gran partido. Si se lo proponen. Si alguno interpreta jugar realmente defensivamente, creo que va a salir un partido aburrido. Pero ojalá que los dos equipos se propongan, porque tiene jugadores de categoría como para dar un buen espectáculo. La vuelta de Riquelme creo que le dio una importancia más por la categoría que tiene. Pero nosotros también tenemos jugadores que están pasando un gran momento, el equipo está levantando, venimos de tres resultados positivos muy importantes, así que creo que estamos en el mejor momento, y seguramente de parte nuestra vamos a intentar, ya sea el esquema que planteen ellos, necesitamos los tres puntos. No solo por la gente, sino nosotros por nosotros mismos, porque queremos seguir peleando de arriba. De parte nuestra tenemos que tener la capacidad de provocarlo, de atacarlo, como lo estamos haciendo, quitarle la pelota a Riquelme, a Gago, hay jugadores que juegan bien, Sánchez Miño por izquierda, que te ataca, es muy profundo. Así que, bueno, vamos a tratar de contrarrestar las cosas que tienen ellos, y seguramente ellos estarán planificando lo que tenemos nosotros. Y jugando de local somos bravos, hay que estar atentos, somos bravos. Música